Azúcar Sí, la fuerza y el poder Chicos, Azúcar Amar, 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 amar a dos Amar, amar, amar a dos Eso, eso Así es Te quiso, te quiero, te sigo queriendo Yo pienso en ti, tú vives en mí Llorando, sufriendo de pena Yo vivo pensando en ti Te quiso, te quiero, te sigo queriendo Yo pienso en ti, tú vives en mí Llorando, sufriendo de pena Yo vivo pensando en ti Mi ropa refleja, tormento, tristeza el dolor Cuando estás en mi mente Callado, sumido, opinarte Yo voy caminando, estoy indiferente Mi ropa refleja, tormento, tristeza el dolor Cuando estás en mi mente Callado, sumido, opinarte Yo voy caminando, estoy indiferente Como baila, mi linda gente De Bolivia Con amar, amar a dos Te quiso, te quiero, te sigo queriendo Yo pienso en ti, tú vives en mí Llorando, sufriendo de pena Yo vivo pensando en ti Te quiso, te quiero, te sigo queriendo Yo pienso en ti, tú vives en mí Llorando, sufriendo de pena Yo vivo pensando en ti Si me quejan los gritos del alma Yo voy por los años llevando mi canto Yo busco sus labios tan tiernos y dulces Pidiendo que beba mi canto Me quejan los gritos del alma Yo voy por los años llevando mi canto Yo busco sus labios tan tiernos y dulces Pidiendo que beba mi canto Estas nostalgas Que llevan mi canto Solo por amor Solo por amor Solo estas nostalgias Por tu amor ausente Por tu amor ausente Que me están matando Solo por querer ser Siempre estaremos En tu corazón En tu corazón Chicos Azúcar Amar, 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 amar a dos Amar, 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 amar a dos Eso, eso, eso Así es Música Música Tengo que tomar